El presidente Luis Abinader partió en el día de hoy, a eso de las 12 del mediodía, rumbo a Buenos Aires, Argentina, donde el presidente va a participar de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El mandatario salió hoy, al mediodía, junto al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la del viceministro de Relaciones Exteriores, Rubén Silié, así como de sus asistentes, Eileen Beltrán y Mercedes Pichardo, así como también está el director de Seguridad Presidencial, general de Brigada, Jimmy Arias. El mandatario, pues, tengo entendido de que va a tener una participación en la cumbre y que estará de regreso hacia la República Dominicana el próximo miércoles. Así que deseamos un buen viaje y una buena participación del presidente Luis Abinader Corona y su participación en esta cumbre del CELAC. Hay chismes en el ambiente.